Gracias. Good night. Evening, my friends. How are you? How are you doing? High five. And you? Excellent. Excellent. Everything is nice. Welcome on board. Good evening, everyone. Este es el programa Nacional de Inglés para el Trabajo, Modalidad Online, Beginner One. Welcome to your English class. Today is Monday, July the 4th. And this is class six. Simple present, affirmative and negative. This is the general objective. The specific objective. And the class subject. At the end of the class, participants will be able to use simple present. In the agenda, we have. Verbs. Questions. Afirmative and negative. Practice and dictation. Okay. Sean todos bienvenidos a la clase de hoy. Iniciamos. First attendance. Vamos a la asistencia. Today is Monday, the 4th. Alex Enoc Ramirez. Present teacher. Excellent, Alex. Welcome on board. Carolina Stephanie Hernandez. Carolina? No. Okay. Edgardo Ernesto González. Presente. Excellent. Nice. Edwin Ernesto Fabián. Presente. Excellent. Nice. Jacobo de Jesús Gómez. Jacobo de Jesús. No. Okay. Juan Carlos Morales Quintanilla. Present. Excellent. Nice. Karen Elizabeth Ramos. Presente. Excellent. Nice. Laura Guadalupe Fuentes. Presente. Excellent. Good. Luis Alberto Olano. Presente. Nice. Very good. María Elena Linares. Present. Present. Maritza Lisset Morales. Present. Nice. Marvin Ernesto Calderón. No Marvin. Okay. Mónica Marisela Martínez. Mónica. No Mónica. Okay. Senia Judith Peña. No Senia. Okay. Susana Francisca Amaya. Susy. Okay. Wilber Fernando Aquino. Alguien no estuvo ayer. Aquino. Okay. William Alexander Ramírez. William. Yanira Patricia Díaz. Presente. Excellent. Nice, Pati. Very good. Okay. Emerson. Thank you. Yes. Welcome aboard. Emerson Eli Moreira. Presente. Excellent. Nice. Kelly Elizabeth Padilla. Okay. Tatiana Vanessa Escobar. Tatiana. Okay. Let's see. Todo. Todo estamos bien. Sí. ¿Por qué? Ha habido suspensión de clases en colegios y en universidades a raíz de que el suelo está saturado y por esto hay lugares que están peligrosos y mañana entra una depresión tropical. Por eso es que se suspendieron, pero a nivel online se cree que no hay problema, pero ustedes todos están bien. ¿Están bien? Sí, gracias a Dios. Sí. Sí, gracias a Dios. Sí. Sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Bien. Okay. Excelente. Nice. Me alegro escuchar eso. Me alegro escucharlo. Okay. Me alegro escucharlo. Let's continue. Let's continue. Okay. 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 Let's begin. Verbs. The purpose is to improve pronunciation. Visit. Visit. Okay. This, the action is. Visit. Okay. Let's see. For the moment. Only listen. Solo escucha en el momento. Listen. Go. Come. Study. Work. Wait. Do. Do play. Si. De momento solo escuchemos, verdad. Solo escuchemos de momento. Ya vamos a. Ya vamos a. Dichel. Disculpe. Disculpe la interrupción. No sé si nos va a compartir esta presentación. Por supuesto. Claro. Ah, okay. No se las he compartido, verdad. no ok quizás se la voy a compartir ahorita ok para que para que la tenga por supuesto vieron la información que les mandé sí y puede hacer lo mismo con esta ok nice let's see let me move this out of the way for the moment i suppose i had ok ok begin beginner so we have class 6 ok now you have you have it so ok again go come study work read do play visit cook need eat drink think feel watch practice wash clean write 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 dance sing listen to wear use walk run one want forget forget travel drive sell sell buy swim cost pay sip stand speak talk remember understand prepare prepare repair fix plan fly look see okay now yes listen you can open your microphones and you can repeat listen and repeat go 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 come come study work 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 read read truth win world do play play visit cook eat eat drink 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 think 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 feel Feel. Watch. Watch. Practice. 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 Wash. 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 Clean. White. 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 Dance. Sing. Listen to. Wear. Use. Walk. 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 Run. Want. 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 Get. 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 Forget. 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 Trouble. Travel. Drive. Drive. Sell. Sell. Buy. 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 Swim. Swim. Summ. Swim. Swim. Dream. Cost. 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 Stay. Stay. Sit. Sit. Stay. Speak, speak, talk, remember, understand, understand, prepare, 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 prepare. Fix, plan, fly, look, see, 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 see. Como son muchas palabras y es posible que hayan varias que no sepan, pueden usar el diccionario. Pero aparte de eso, no se preocupen, yo les voy a mandar mañana el audio. Una traducción sencilla, porque muchas veces estos verbos tienen bastante significado. Entonces, tal vez, un significado que sea principal, la pronunciación y el verbo. Simple present, the purpose is to describe daily routine. To describe daily routine. Ok. Listen, listen. Si solo escuchamos, la grabación queda mejor para que cuando la vean puedan oírla mejor. Pero si repiten, entonces tal vez no escuchen bien la repetición, ¿verdad? Entonces, sería. El acento. Primero sería solamente oír. Después pueden repetir conmigo. No les quiero coartar su libertad. Tampoco quiero decirles, no, no hagan esto, ¿verdad? No. Si no, es solamente pedirles, por favor, que lo hagamos así en orden para que cuando vean el video les sea más útil. Ok. Solamente eso. Ok. Veamos. Afirmative. I live in Sacamil. You study the lesson at night. We work very hard. They need help. He studies English at night. She does her homework early. It rains very hard every night. He goes to school every day. Negative. I don't live in San Salvador. You don't read magazines. We don't travel very often. They don't worry about the future. He doesn't study engineering. She doesn't play sports. It doesn't rain every day. He doesn't visit relatives. Questions. Do I practice sports? Do you need help with that? Do we practice English at home? Do they go dancing on Fridays? Does he work very hard? Does she cook dinner early? Does it snow in El Salvador? Does he get up early? Okay. Now, listen and repeat. I live in Sacamil. I live in Sacamil. I live in Sacamil. You study the lesson at night. You study the lesson at night. We work very hard. They need help. He studies English at night. He studies English at night. She does her homework early. She does her homework early. It rains very hard every night. Every night. Very hard. It rains very hard. I don't live in San Salvador. You don't read magazines. We don't travel very often. Often. Very often. We don't travel very often. They don't worry about the future. 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 He doesn't study engineering. He doesn't study engineering. He doesn't. He doesn't. He doesn't. He doesn't play sports. He doesn't play sports. He doesn't play sports. He doesn't play sports. He doesn't visit relatives. He doesn't visit relatives. Relatives. Do I practice sports? Do I practice sports? Do I practice sports? I practice sports. Do you need help with that? Do you need help with that? Do you need help with that? Do we practice English at home? Do they go dancing on Fridays? Do they go dancing on Friday? Does he work very hard? Does she cook dinner early? Does she cook dinner early? Does she cook dinner early? Does it snow in El Salvador? Does it snow in El Salvador? Does he get up early? Does he get up early? Get up? Does he get up early? Does he get up early? Excellent. Now, let's see. We're going to practice saying this in the groups. Okay, so let's practice reading in groups. Let's see how many people we are. We are 18. Let's make five groups. The groups are open. Okay. 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 What are we doing? Creo que nos falta uno, ¿verdad? Hola, perdón, no sé cuántos pusieron. Tres. Vale, se nos está acá. Dale en tres. El teacher está por ahí. No sé. Estoy aquí. Vamos a repetir la pronunciación de estos. Como son tres, pueden turnarse. Uno dice el afirmativo, otro el negativo. Y después se los rotan. Ok. Perfect. ¿Quién? Si gusta, yo. Adelante. Bueno, afirmativo. I live in Sakamín. Hoy. You estudi the lesson at night. We work very hard. They need help. He studied English at night. She does get homework early. He plays very hard every night. He got gastro. ¿Qué verdad? Of course. He was good every day. Yo digo las negativas. I don't live in San Salvador. I don't live. I don't live in San Salvador. I don't. Hola, hola, teacher. El otro compañero no sé si está conectado. Supuestamente tendría que ser Karim y Wilber. Pero no me parece Wilber. Ajá. Pero Wilber creo que no está. No, él no está conectado. Entonces lo voy a mover a otro grupo. Lo voy a mover a otro grupo para que practique. Ok. No, él no está conectado. No, él no está conectado. compañera nos está ayudando a proyectar que todos estamos conectados con el celular por eso no podemos ser más o menos, ¿qué es lo que hacemos, teachers? Okay. Brian. We work very hard. They need help. She studies English at night. She does her homework early. It rains very hard every night. He goes to school every day. I don't live in San Salvador. You don't read magazines. We don't travel very often. They don't worry about the future. He doesn't study engineers. She doesn't play sports. It doesn't rain every day. He doesn't visit relative. No sé cómo se dice. Relative. 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 Gracias, teacher. Ahora lo, el otro, este, voy a empezar yo. Do I practice sport? Do you need help with that? Do we practice English at home? Do we practice English at home? Do we practice English at home? Do they go dancing on Fridays? Does he work very hard? Does she cook dinner early? Does it snow in El Salvador? Does he get up early? Do we go? Do we go? No se preocupe. Vale, perfecto. Entonces, sería, en cuestión sería, do I practice sport? Do you need help with that? Do we practice English at home? Do they go dancing on Friday? Does he work very hard? Does he cook diner early? Does it snow in El Salvador? Does it heat up early? No sé si lo va a hacer usted, Laura. Sí. Do I practice sport? Do you need help? With that, do you practice English at home? Do they go dancing on Friday? On Friday? And... ¿Cómo se dice? Das. Das. Das he work very hard? Das she cook diner early? Does it snow in El Salvador? He cook diner early. Das. Das is snow in El Salvador? Does he get up early? Okay. Okay. Yeah, we are. Yes. No. Las decimos otra vez. Si quieren decimos una cada uno. Todas las primitivas, las negativas y otros. La... Yo voy a hacer las preguntas. Voy a empezar yo. Voy con las negativas. Voy a empezar yo. No vivo en San Salvador. No lees un magasino. No viajamos muy rápido. No se preocupan del futuro. No estudia ingeniería. No juega el deporte. No llena todos los días. No visitas sus relaciones. Voy a empezar yo. Voy a empezar yo. Voy a empezar yo. Do you need help with that? Do we practice English at home? Do they go dancing on Friday? Does he work every heart? Does she cook dinner early? Does it snow in El Salvador? Does he get out early? Teacher, ¿cómo se nos puede ser más fácil pronunciar engineer? Ah, okay. Engineer. Engineer. But in this case, ingeniería. Engineering. 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 ¿Cómo se dice? Engineer. Engineer. ¿Se acuerdan de engineer? Engineering. 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 Yeah. Poquito a poquito a veces cuesta, pero poco a poco. ¿Y diner o diner? ¿Cómo se dice? Diner. Diner. Diner es... ¿Dinero? No, dinero es money. Money. Ah. Money. No, diner es como un cafetín. Un cafetín, un lugar para tomar café y comer algo liviano. Un diner. Ajá. Ajá. Y como así como el dining room, que es lugar de cena, ¿verdad? Entonces, diner. Ajá. Ajá. Diner. Pero, y diner, diner, solo con una N. Y diner es con dos N. Diner. Diner. ¿Cómo? Diner es una N. Diner. Diner, que es cena, es con dos N. Diner. 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 Sí. Diner. Hacia con dinero, pero no es dinero, es cena. Ajá, ajá. Diner. Ajá. Ajá. Ok. Thank you. Welcome. Teacher, solamente... ok Tatiana termine su pregunta perdón que ya había no 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 está bien no me había fijado no es que yo no sé por qué no puedo entrar y lo intenté varias veces para hacer las tareas no he podido entrar a la plataforma no me ha dejado entrar no sé por qué y le pregunté a una chica de las que me había escrito que ya estaba inscrita y todo pero ellas me mandaron el link siempre otra vez pero no me dejé entrar no sé por qué y si me dice que ya se ha creado el digamos mi usuario en la plataforma y ya consultó con ahora no he consultado ahora no he consultado pero voy a volver a intentar otra vez ingresar porque bien bien extraño porque si traté de crear otra vez el usuario en la plataforma pero ella me dice que ya está creado pregunte a soporte técnico primero dijo que ellos puedan ayudar ve está bien gracias porque en esa parte ahí sí le soy sincero en esa parte no le podría ayudar porque es algo que ellos manejan no yo le decía por lo de las tareas verdad solo le comentaba porque es bien raro que no no ha podido entrar pero voy a entrar nuevamente no ha hecho las tareas todavía no la de la semana no no las ha podido hacer bueno no haga haga eso coméntase coménteselos hoy ok si voy a hoy para que le den una solución pronta y una vez le den la solución no es que se va a tirar toda la noche haciendo todas las tareas que debe verdad sino no pero haga un solamente duran como cinco minutos creo si en un día las hice entonces que haga unas tres hoy si la de si no si la de esta mañana hace tres después hace otras tres y así no se preocupe la idea es avanzar gracias no igual yo le comentaba por cualquier cosa no está bien no no hay problema sí porque definitivamente tengo que reportar tengo que reportar esas notas sí 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 tienes razón bueno gracias ok sí no un placer un placer ok um let's continue my friends let's continue let's continue ok let's see simple present let's continue with the simple present introduction introduction to the simple present el simple el presente simple es para decir cosas que son verdades absolutas aunque haya personas que dicen la verdad absoluta no existe eso es falso esa es la nueva teoría que están tratando de meternos hoy en día pero si las verdades absolutas existen dos más dos siempre va a ser cuatro en cualquier en cualquier lugar son dos más dos cuatro punto no tal vez sean cuatro o quizás tres y medio o cinco o cinco no no eso es mentira hay verdades absolutas entonces el presente simple se usa para para verdades para hechos y para cosas que se repiten repeated things por ejemplo las cosas que se repiten todos los días almorzamos todos los días comemos todos los días dormimos todos los días entonces todos los días es una de las frases que se usa en el presente simple everyday I eat every day I eat lunch every day I go to school every day I go to work every day I study English every day ok eso es repetido lo que es repetitivo ok repeated repeated things ok I have a book you have a house we have money they have time he has a big house he has a nice car it rains very hard at night I go you go we go they go he goes she goes it goes conjugation conjugation I you we and they no toma es o es solo así el verbo así como lo tomamos del diccionario I study you study we study they study I watch you watch we watch they watch I read you read we read they read a veces pensamos que todas las que son eses son plurales no no este esta ese o ese es un distintivo se llama inflection que quiere decir cambio pero es un cambio en la estructura de esta pero es solamente se usa con he she it es exclusivo de he she it nada más y de ahí más adelante van a aprender que se usa también con pronombres ok indefinite pronoms pero de momento he she it he studies she studies it studies he watches she watches it watches he reads she reads it reads ok entonces la conjugación es esa i you we they el verbo tal cual he she it se le agrega ese o es porque es tercera persona ok just like that let's see and let's go to my board in my board we have i i don't like the color wait they we they they say all of these things eat chinese food play soccer play soccer play soccer dances okay or dance on weekends so work work very hard okay so we say i eat chinese food you eat chinese food we eat chinese food they eat chinese food so with all these forms with this you eat chinese food you play soccer you dance on weekends you work very hard you need friends you study the lesson they eat chinese food they play soccer they dance on weekends they work very hard they need friends they study the lesson in negative in negative this we we need an auxiliary en la forma negativa necesitamos un auxiliar el auxiliar es para el presente es do do das pero para este es don't el negativo decimos i don't i don't eat chinese food you don't play soccer we don't dance on weekends they don't work very hard i don't need friends you don't need friends they don't study the lesson negative que agregamos para ser negativo don't don't i don't eat chinese food you don't eat chinese food we don't eat etc ok negative afirmative negative ok ahora vamos con he she it he she it now what we're going to do he eats place dances works works needs este como termina en y lo cambiamos por i latina decimos i y agregamos es he he eats chinese food he eats chinese food he plays soccer he dances on weekends he works very hard he meets friends he studies the lesson she eats chinese food she plays soccer she dances on weekends she works very hard she needs friends she studies the lesson it it plays soccer or it dances on weekends or it works very hard solamente ok negative what do you say the negative form teacher una consulta it is it 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 bueno aquí arriba que dice comida parece comer it ajá este la pronunciación de it y it como como se diferencia de momento no se preocupen por eso hay hay diferencia en sonido pero eso lo van a ir aprendiendo poquito a poquito ok no nos hagamos problemas con eso para no confundirnos verdad si si le puede decir que ese pronuncia it y ese pronuncia it este es un sonido largo y este sonido corto pero para eso necesitamos un entrenamiento especial poco a poco lo vamos teniendo y lo vamos a ir llevando pero de momento no nos preocupemos por eso hoy vale ok decíamos que la auxiliar era don't verdad don't pero pasa una cuestión pasa una cuestión y cuál es esa que al don't toda o sea la s de la oración se la pasamos al don't es goes here entonces que pasa se vuelve das por eso es que esta se vuelve das das y a este le quitamos las heces y para quitársela mejor lo borro y pongo el de arriba para no estar uno por uno ok he doesn't eat chinese food he doesn't play soccer he doesn't dance on weekends he doesn't work very hard he doesn't need friends he doesn't study the lesson she doesn't eat chinese food she doesn't play soccer she doesn't dance on weekends she doesn't work very hard she doesn't need friends ok she doesn't study the lesson but it it doesn't play soccer it doesn't work very hard just for that ok um check out here you watch tv negative para hacerlo negative le metemos aquí el don't verdad le van poner don't ok vamos con she watches tv she watches tv para hacerla negativa le ponemos el don't ¿verdad? don't pero no no sería dos para allá vamos veamos pero tenemos este esta es aquí y esta la transferimos a eso la transferimos ¿y qué pasa cuando la transferimos? se convierte en she doesn't watch ya vemos que la es ya no está aquí con el verbo está con el auxiliar she doesn't watch tv esto pasa con todos con he she it doesn't watch tv she ok she don't na esto se mueve para acá she doesn't watch tv y esto ya no existe esta es la explicación de como resulta esto you you don't watch tv she doesn't watch tv de y tenemos he doesn't eat chinese food he doesn't play soccer she doesn't dance a week and she doesn't work very hard etc yes ok es negativo afirmativo negativo ok affirmative and negative forms ok let's continue let's continue simple present examples I study the lesson every day you listen to music all day hay una diferencia every day cada día all day todo el día todo el día 24 horas all day es una exageración en realidad no escucha música todo el día pero tal vez toda la tarde o toda la mañana ok you listen to music all day we read a good book every day we read a good book every day they understand Spanish they understand Spanish we work very hard every day it rains very hard every night aquí usamos el impersonal it los verbos impersonales son los que no son ejecutados por humanos ni animales sino por la naturaleza llueve it rains never it snows cae granizo it hails ok serían it it rains very hard every night my sister needs a new computer my brother watches TV every weekend he listens to music every day he listens to music every day she goes dancing on Fridays she goes dancing on Fridays affirmative sentences I keep track of the final account I keep track of the financial account llevo un record de las cuentas financieras keep track llevar un record I keep track of the financial account you know the policies and regulations conoces las políticas y los reglamentos ok you know the policies and regulations we advertise the company y le hacemos publicidad a la compañía they help companies against financial laws les ayudamos a las compañías a no perder a no tener pérdidas financieras I don't keep track of the financial account you don't know the policies and regulations we don't advertise the company they don't help companies against financial laws financial laws ok eso sería los ejemplos ahora let's move to let's move to the exercise ok put the words in order let's do it together ok put the words in order se acuerdan de los ejemplos I keep track of the financial account you know the policies and regulations we advertise the company they help companies against financial loss ok number one they put in order they they keep track of financial accounts of companies they keep track of financial accounts of companies they keep financial of companies excellent number two we we don't we don't the company on internet we don't advertise 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 the company on internet we we don't advertise the company the company on internet on the internet on the internet bueno estas estas oraciones no las he 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 me hago cargo del error porque yo les estoy enseñando entonces lo correcto es the internet y esto siempre va en mayúscula internet siempre va en mayúscula y porque porque es un nombre común nombre perdón un nombre propio es el nombre propio de la de la red internet si entonces decimos on the internet on the internet si siempre es siempre en mayúscula por favor recuerden eso recuerden eso entonces sería we don't we don't advertise we don't advertise we don't advertise the company on the internet ajá ok les voy a decir una cosa la plataforma normalmente sigue los ejemplos que están en el en el booklet que les dieron su folletito verdad en el folletito que ustedes descargaron de la plataforma sigue eso entonces este es un error pero si este está así así va a aparecer en la plataforma qué quiere decir eso que así lo tienen que poner con el error para que les salga bueno bien raro tienen que poner para que les salga bueno pero bueno mi obligación es decirles cuál es la forma correcta hoy ok number three what's number three I take I take notes notes in the meeting every day el everyday siempre va al final las expresiones de tiempo van siempre 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 I take in the meeting in the meeting no I take ketom notes I take notes 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 in the meeting the meeting every day every every day I take notes in the meetings every day I take notes in the meetings every day I take notes in the meeting every day number four Carlos and Mauricio were at the reception the phone at the reception ok Carlos and Mauricio were the phone at the reception Carlos and Mauricio answered the phone at the reception Carlos and Mauricio answered the phone at the reception un pequeño consejo en la plataforma prueben una forma si no les dio resultado sigan intentándolo cambien eso y pongan otra cosa siempre fíjense que al principio van con mayúsculas y al final siempre ponen un punto ¿verdad? si el punto ya aparece en la plataforma no lo pongan pero si no hay hay otra cosa si está el apóstrofe y si el apóstrofe que usted pone con su teclado no es reconocido por la plataforma le va a salir mal entonces lo que nos normalmente se sugiere es escribir eso en Word y solo copiarlo y solo pegarlo y así lo acepta esa es una sugerencia prueben si les ayuda si no tratar de copiar el apóstrofe de ahí de la plataforma buscar un donde esté la apóstrofe la copian y se la pegan allí y entonces esa si la reconoce porque es de ella ok 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 Carlos y Mauricio answer the phone at the reception Carlos y Mauricio answer the phone at the reception ok excellent now let's see who is present and absent let's go roll Alex Ramirez present excellent Carolina Stephanie Hernández Carolina no ok Edgardo Ernesto González presente excelente Edwin Ernesto Fabián presente excelente Jacobo de Jesús Gómez presente excelente Juan Carlos Morales presente excelente Karen Elizabeth Ramos presente excelente Laura Guadalupe Fuentes presente excelente Luis Alberto Olano presente excelente María Elena Linares presente excelente Maritza Lisset Morales presente excelente Marvin Ernesto Calderón ok Mónica Marisela Martínez ok Senia Judith Peña Díaz ok Senia ok Sania Francisca gracias Sania Francisca present excelente Wilber Fernando Aquino Wilber no William Alexander Ramírez William no ok Yanira Patricia Díaz presente excelente Emerson Eli Moreira presente excelente Kelly Elizabeth Padilla no ok Tatiana Vanessa Escobar present teacher ok welcome ok well that's about it let's continue do you have any questions do you have any questions so far tienen alguna pregunta do you have any questions no questions no questions no se llevaron mi no chéramo no questions ok que que es answer contestar answer answer es respuesta como como sustantivo es respuesta pero como verbo es contestar así como palabras como agua water water pero como verbo es water the plants I water the plants riego las plantas I water the plants o leche milk como sustantivo milk leche la sustancia blanca que bebemos pero como verbo es ordeñar hay milk a cabo hay milk a cabo y así un montón de verbo sustantivo y son put put bota pero con con la computadora put es reiniciar put reboot put and reboot y también un campamento pero bootcamp pero también boot es if I boot someone es pegarle un puntapié a alguien o figurativamente deshacerse de alguien que ya no quiere the boyfriend boot his girlfriend que fea oración el novio le preguntó un puntapié a la novia la descartó so boot entonces así hay palabras que son sustantivos pero son verbos también ok ok let's continue task preparation afirmative and negative sentences purpose to describe things we do and don't do I eat meat I don't meat I eat meat I don't eat meat ok afirmative examples ok this is for you to work ok me vamos a poner sujeto hay a todo vamos a usar hay ok drink water I drink water every day bebo agua todos los días I drink water every day ok let's see afirmative exercise make complete sentences using collocations teacher colocation la combinación de una palabra con otra en este caso es de un verbo con un complemento ok study the lesson una colocation ok let's see listen listen study the lesson read a book play sports listen to music watch tv go jogging go to work drive a car ride a horse ride a bicycle ride a motorcycle get up early speak english visit relatives cook dinner eat lunch do homework do exercise use the computer wear jeans wear a sweater see a movie understand english clean the house iron clothes wake up very early go to the park take a shower go to bed early study english take the bus make phone calls drink coffee ok eh preguntas questions que es jogging yoga no jogging es salir a trotar salir a correr en la mañana go jogging yoga es así como se oye yoga y o g a yoga another question no more questions excellent then let's continue repeat after me study the lesson study the lesson study the lesson read a book read a book read a book book play sports play sports play sports play sports listen to music listen to music listen to music listen to music watch tv watch tv watch tv watch tv go jogging go jogging oh jogging go jogging go go to work go to go to go to work go go to work drive a car drive a car drive a car drive a car ride a car ride a horse ride a horse ride a horse ride a horse ride a bicycle ride a bicycle ride a bicycle ride a bicycle ride a Ride a motorcycle. Get up early. Get up early. Get up early. Get up early. Speak English. Speak English. Speak English. Speak English. Speak English. Be with relatives. Cook dinner. Cook dinner. Cook dinner. Cook dinner. Eat lunch. Eat lunch. Eat lunch. Do homework. Do homework. Do homework. Do exercise. Do exercise. Do exercise. Do exercise. Use the computer. 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 Wear jeans. Wear jeans. Wear a sweater. Wear a sweater. Where as you're? See a movie. See a movie. See a movie. Understand English. Understand English. Understand English. Understand English. Clean the house. Clean the house. In the house. Ironcloth. Ironcloth. i don't close i don't close wake up very early make a very early way very angry wake up very early go to the park to the park go to the park go to the park take a shower Take a shower. Take a shower. Go to bed. Go to bed early. Go to bed early. Go to bed early. Study English. Study English. Take the bus. Take the bus. Make phone calls. Make phone calls. Drink coffee. Drink coffee. Drink coffee. Okay. We're going to make sentences using I. I study the lesson. I study the lesson. I early. I go to the park. I work. I to the park. Entonces vamos a hacer oraciones usando I. Le vamos a agregar frases. I. I wake up. I go to work. I do exercise. I do exercise. Let's go to the groups. And let's practice this. Solo esto. Okay. Solo esto, pero bastante. It's a lot. Okay. The books are opening. The groups are opening. Let's begin. And then just do. Uh, let's- Gracias. Maritza puede unirse a la asociación y Mónica. Gracias. Tienen que agregarle el I. Ajá, I. I go jogging. I go jogging. I go jogging. I go jogging. I go to work. I go to work. Drive a car. Drive a car. I ride a horse. I ride a horse. I ride a bicycle. Ride a bicycle. Bicycle. Ride in the air. Ride. 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 I ride a horse. Ride. I ride a bicycle. Ride a motorcycle. Ride. Ride a motorcycle. Ride. I ride a motorcycle. I ride. I get up early. I speak English. I visit relatives. I cook dinner. I eat lunch. I eat lunch. I do homework. I don't exercise. I use the computer. I use the computer. I wear jeans. I wear jeans. I wear a suit. I see a movie. I see a movie. I understand English. I clean the house. I clean the house. I iron on. Clothes. Clothes. I wake. I wake. You wake up? No. Wake up. Very early. Very early. What would be good? I go to bed. I go to the park. I go to the park. I take a shower. A shower. I take a shower. I go to bed. I go to bed early. Early early. I study English. I study English. I take the bus. I eat lunch and I cook. I eat lunch. Eat lunch and cook dinner. And cook dinner. I cook. Cook dinner. Cook dinner. Get up lunch. I do homework. I do homework. Do homework. Do homework. Do homework. I do exercise. I use the computer. I wear jeans. I wear a sweater. I wear a sweater. I wear a sweater. I wear a sweater. A sweater. A sweater. I see a movie. Excellent. OK. OK. Who continues? I play sports. I listen to music. I watch TV. I go to work. I drive a car. I ride a horse. I ride a bicycle. I ride a motorcycle. Right. It's right. Read and leer. Right. Ride a horse. I ride a motorcycle. Motorcycle. I ride a motorcycle. I ride a motorcycle. I get early. I speak English. Get up. I get up early. I get up early. I speak English. I visit relative. I cook diner. Dinner. I cook dinner. I eat lunch. I do homework. I do exercise. 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 I do exercise. I use the computer. 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 I wear jeans. I wear a sweater. I see a movie. I understand English. I clean the house. I don't float. I wake up very early. I go to the park. I take a shower. I go to bed early. I study English. I take the bus. I make a phone call. I drive coffee. I drink coffee. I drink coffee. I drink coffee. I drink coffee. Okay. I study the lesson. I read a book. I play sports. I listen to music. I watch TV. I go jogging. I go to work. I drive a car. I ride a horse. I ride a bicycle. I ride a motorcycle. I get up early. I speak. I take the bus. I make phone calls. I make phone calls. I drink coffee. I drink coffee. I drink coffee. I study the lesson. ¿Sí? Pensé que se les había ido el internet porque hace rato se me fue a mí y ya no la escuchaba. Bueno. I study the lesson. I study the lesson. I study the lesson. Okay, ladies and gentlemen, let's continue. Do not, don't. Does not, doesn't. I do not live in St. Salvo. You don't have any pets. He doesn't understand English. She doesn't write a letter or she doesn't write letters. It doesn't work well. It doesn't work well means no funciona bien. It doesn't work well. We don't play tennis. We don't play tennis. You don't watch TV at night. They don't remember anything. They don't remember anything. No se acuerdan de nada. They don't remember anything. Okay. Imagine. So, I don't have, you don't have, we don't have, they don't have. I don't watch, you don't watch, we don't watch, they don't watch. I don't read, you don't read, we don't read, and they don't read. He doesn't have, she doesn't have, it doesn't have, okay. He doesn't watch, she doesn't watch, it doesn't watch. He doesn't read, she doesn't read, he doesn't read. Okay. This is the idea. Let's continue. This is the example. Okay. Practice. Task practice. To practice the simple present. Okay. Tengo aquí un, tengo tres mensajes. No puedo compartir, no puedo activar el micrófono. Por el ruido, ok. Está bien, no hay problema. ¿Todos pueden ver la pantalla? Sí, teacher. Sí, todos pueden. Sí. Pregunta, alguien, alguien pregunta. La letra R le pregunta a todo el mundo. Ok. Yo no, yo no veo lo compartido, dice la letra R. Ok. No sé quién es la letra R, pero tal vez, tal vez si usted refresca su pantalla, tal vez sí pueda verlo. Puede intentarlo, si quiere. Tal vez eso le ayude. Sí, yo intenté, teacher, y no, no me sale. Quizás el problema de internet es que se me ha estado yendo. Que salga y que vuelva a entrar, eso le ayuda. Sí, salga y vuelva a entrar, tal vez eso le ayude. Ok, lo voy a intentar. Gracias, teacher. Yo creo que a todos nos pasa. ¿Se acuerda cuando me pasó a mí que no podía? Que cuando se pone loco Zoom, se pone loco. Ok. Solo salga y vuelva a entrar, no hay problema. Eso no le quita que estuvo presente. No le quita que estuvo presente. Ok. Let's continue. I speak on the phone. I speak on the phone. Ok. This is the exercise. Complete with verbs. Aquí no le he puesto el verbo que van a usar para que ustedes decidan qué verbo es necesario. ¿Cómo pueden saber? Se pueden ir al, a este. Este les va a ayudar. Ok. Si tienen dudas. Ok. So, complete with verbs. Complete con los verbos. Y de ahí, complete los ejercicios negativos. Ok. Y luego, complete esto. Y este otro. Sorry. Y este otro. Bueno, y hasta ahí terminamos. Serían. Sí, son varias páginas. No lo tienen que escribir. No es obligatorio. En dos, en dos clases. Ah, en dos clases, cabal. No lo tienen que escribir. Con que lo digan, díganlo. Eso es suficiente. Sería página 19, 20, 21, and 22, only. Ah, 23. Ok, that's it. 19, 20, 21, 22, and 23. 5 pages. Let's go. Les pediría que compartan pantalla para que les sea más fácil. Ok. Go ahead. Groups are opening. I'm going to assign image. Ok. Karen, you are in Group 3. Karen is in Group 3. Mónica is in Group 2. And Edwin is in Group 1. 19, 20, millón. Sí, desde la 19. Quiero ver cuál es la que nos dijo que nos podíamos apoyar. Tres atrás. Ah, ¿qué atrás? Adelante de eso. Uf, adelante de eso. ¿Dónde están todos los verbos? Bueno, pongamos el teléfono y comencemos a llenar. Vocabulario, verbis. Ahí, ahí está. Vocabulario, verbis. Ahí está. Eso, eso. Esto le va a ayudar. Pero los verbos están arriba también. Ajá. Dos más adelante. Esto es lo que van a hacer. Sí, eso es lo que van a hacer. Sí. I eat. Tú puses. Butter days. It. I eat. No, sería. It. It's es para he, she, it. Pero este solo es I. It. No, no. I eat. It's de comida. My brother and my sister, sí. It's. My brother and my sister. It. El verbo sí tiene que llevar es. Comer. My brother watch TV at night. Watch TV at night. Watches. My. Watches. Watches TV. Watches TV. Watches TV. They play to music at night. Sí. They listen to music. Listen to music at night. Por la preposición es listen. Listen to music at night. They listen to music. Please unter. For the people. People. una pregunta en el número 7 el verbo no es o cuál sería no, allí ya no necesita verbo I asked you to need money for food no ya está completa la oración you need money for food entonces no falta nada no falta nada I drive my car to work on weekends we take by bus every day ok we go by bus go by bus we go by bus every day or we ride by bus we ride ok so let's take the bus we take the bus no by we go by bus ok they do homework every night exacto cuál es la siguiente lámina 20 la 20 como sería quiero ver permítanme we take no no, es un verbo veamos un verbo veamos arriba tal vez tenemos una ok raya bicycle no, 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 no me doy no sé ustedes alguno más no go by bus go by bus ah we go ah we go ah we go y en las y en las siete y en las siete allí no no necesita nada ah es trampa es trampa es trampa si vaya kiria de ¿cómo se dice trampa? ah it's a trap it's a trap they este do they do homework they do homework every night they do they do homework every night ellos hacen la tarea cada día podría ser todas las noches o si todas las noches cada noche cada noche cada noche ok ah 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 qué nombre era ese porque como fuera nombre ah ah dice complete de complete the sentence with done or done quería don verdad don 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 aquí sería cause living in the sea la vaca sería dos 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 caos don't don't es plural don't ah ok 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 caos don't don't live don't live don't live ok aquí deis ellos ralba don't they don't they don't they don't my cat que es tía tía o tía no creo yo mar 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 my cat my cat doesn't doesn't my cat doesn't 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 chase mice no persigue ratones her friend doesn't doesn't speak english doesn't doesn't speak english doesn't speak english this man don't doesn't doesn't porque es hombre dinero para dinero para comida ajá dinero para comida ajá y eso está completo ajá you don't eso está comprendo you don't you need you need money ajá allí no necesita nada o sea you ah bueno sí porque necesitamos dinero para comida ajá está bueno la otra cuál sería la 8 hay i need i need mi car to work ah sí podría ser yo no sé si mi car para manejo conduzca ajá ajá drive i drive i drive i drive my car to work weekend i drive my car we take the bus every day we go by bus we go we go bus si decimos take bus yes we take the bus ajá pero no lleva by oh my bus we call my bus every day every every day okay everything day work every day 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 homework every day to every night pareciera que ya está completo igual que la otra esto es no day every night no vamos they do homework they do homework every day every night la cosa every night they do homework every night doy siguiente doy siguiente o hacemos un repaso otra vez continue because there are many tienen que avanzar let's move on negativo exercises negativo exercises exercises complete en times and i don't go to school don't go don't 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 and i and i go to school and who and and oh en esta la primera en la primera I am, I don't and I and I and I and I and I and I don't and I don't and I don't and I don't go to school number two cause 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 don't 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 cause don't live don't live live in the sea cause don't live in the sea live cause don't they they don't play football they don't no porque es como que diga está jugando fútbol ellos juegan ellos juegan fútbol ellos juegan fútbol don't they don't play fútbol they don't they don't play fútbol ellos no juegan ellos dicen entonces ellos no juegan fútbol no juegan es correcto teacher yes yes they don't they don't they don't igual estamos con negativo únicamente ahorita solo my cat don't chase my cat doesn't my cat doesn't chase mice mice ratones ratones no percibe ah chase uh doesn't chase mice mice ¿mice qué significa mice ratones dice el teacher ratones y chase chase perseguir ah ok chase my cat doesn't chase mice doesn't chase mice my cat chase chase mice my cat doesn't chase mice 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 chase mice chase mice no hay bien mitos no han pasado de la primera de la primera lámina como no ya realizamos la temer ya la hicieron todas sí eso creemos cinco sí ya todas las cinco esa y esa y a la última esa así está María Elena ok ok María Elena la hace bien rato ok yeah no problem Rebeca doesn't drink coffee we don't wear jeans don't wear we don't wear jeans this boys doesn't play golf don't play golf don't play golf don't don't play golf don't play golf go to the cinema go to the cinema they don't go to the cinema they don't go to the cinema my mother doesn't like rats my dog doesn't eat people's linda linda and apples ay perdón eat apples linda and i don't work today yeah it's okay good nice it's nice it's nice yes 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 no 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 okay let's see let's check this one Rebeca doesn't drink coffee we don't wear jeans these boys don't play golf i don't teach italian your brother doesn't smile this car doesn't run fast they don't go to the cinema my mother doesn't like rats my dog doesn't eat apples linda and i don't work today yeah it's perfect it's okay very good my dog doesn't eat apples but my dog eats mangoes bananas no no all right excellent nice okay corregir lo verbos que son en paréntesis si es correcto oh 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 tendría it's why you 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 no correcta del verbo en paréntesis en el el tercera persona ponerle ghost oh no solo go la primera sería i wish i wish i wish go to school i usually go to school so they visited visited visit often visit como they visit us often us visit us often often nos visit them frequentemente of us visit us visit us players basketball once a week you players basketball a week once a week once 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 a week once a week once a week once 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 work every day every day every day on works every day on works don't works every day he always 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 will wait tols he will always always tell es como campana a ver no tell llamar como tell llamar no es como hablar algo así decir tell decir perdón 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 he always tells us funny stories as funny stories he always tells us funny stories he always tell us funny stories she she never she never she never helps help me wait me with that she never helps me with that she never helps me with that helps me with that Help me with that, help me with that. Marta and Kevin swim, swimming, twice a week, twice a week, swimming. Swim. 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 Y este. Y este. ¿Está bien así o no? Swims. 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 No, pero este es plural. Marta and Kevin, swim. Swim. Ah, sí, ¿cómo está? Swim. Uno son dos, plural. They swim twice a week. ¿Twice? Twice a week. Twice a week. Ah, twice a week. ¿Partan, Kevin? Swim. Twice? Twice a week. Twice a week. Twice. Twice a week. Twice a week. Swim. 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 Swim twice a week, swimming twice a week, swimming twice a week, swimming twice a week. Dance a lot, dance a lot, dance a lot. Dance a lot, dance a lot, dance a lot. Dance a lot, dance a lot. Dance a lot, dance a lot. Dance a lot. They listen to music. Listen to music at night. You need money for food. I drive my car. I drive my car to work on weekends. We go by bus. They do homework every night. Ann and I don't go to school. Cows don't live in the sea. They don't play football. They don't play football. My cat doesn't chase mice. My, her friend doesn't speak English. This man doesn't smoke. I don't like meat. My sister doesn't eat pasta. My sister doesn't eat pasta. You don't buy apples. You don't buy apples. This dog doesn't bark. This dog doesn't bark. The perro no ladra. My mom doesn't read comics. My mom doesn't read comics and we don't know the answers. Okay, let's see. Well, let me see. I'm going to share for the site. Okay. Alex Enoc Ramírez. Present. Excellent. Carolina Estefany Hernández. Edgardo Ernesto González. Presente. Excellent. Edwin Ernesto Fabián. Presente. Jacobo de Jesús Gómez. Presente. Excelente. Juan Carlos Morales. Present. Excelente. Karen Elizabeth Ramos. Presente. Excelente. Laura Guadalupe Fuentes. Presente. Excelente. Luis Alberto Olano. Luis Alberto. Luis Alberto. Luis Alberto. Okay. Luis Alberto. Yes, Luis Alberto is here. Thank you. María Elena. María Elena. Maritza Lisset Morales. Marvin Ernesto Calderón. Okay. Marvin Norvay. No Marvin. Okay. Mónica Marisela Martínez. No. Okay. Senia Judith Peña. Present. Excelente. Amaya. Present. Wilber Fernando Aquino. No. William Alexander Ramírez. No. William Alexander Ramírez. Present. Excelente. Excelente. Emerson Eli Moreira. Presidente Tichén. Excelente. Kelly Elizabeth Padilla. And Tatiana Vanessa Escobar. Okay. Ladies and gentlemen. Oh, let's see who stays with me today. Okay. Veamos quién se queda conmigo hoy. Day six. Jacobo de Jesús Gómez. Jacobo se queda hoy. Okay. Teacher, yo tengo una pregunta antes de que se vaya. Okay. That's the question. Eh, lo que pasa es que fíjese que yo siempre me conecto a las ocho, pero veo que ya han empezado. Entonces, no sé a qué horas en realidad empiezan para no perderme nada. Normalmente unos tres minutos, cuatro minutos antes. Lo más cinco minutos antes. Ah, okay. Solo eso quería preguntar. Gracias. No hay problema. No hay problema. Okay. Ladies and gentlemen. Thank you very much. I'll see you tomorrow. Good night. Take care. Good night. Bless you all. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, my friend. Sleep well. See you tomorrow. Okay. Okay. Good night. Okay. Let's see. ok hola jacobo ¿tiene alguna pregunta de lo que hemos estudiado? bueno no mucho porque ya es hasta la semana dos, es decir ya voy a comenzar a la tres en la plataforma yo me uní a este grupo porque si quiero comenzar de básico pero ya más o menos tengo una aunque sea poquito pero ya tuve un curso de seis meses entonces igual quiero tomarlo de básico porque lo dejé por lo de la pandemia entonces me desenfoqué un poco entonces voy a volver a seguir desde básico por lo de la pronunciación aunque verbos bueno yo llegué hasta quiero ver donde llegamos llegamos hasta al pasado creo pasado entonces como por lo de la pandemia la empresa se fue un poco complicada las cosas entonces ya no pude seguir pero ya lo retomé nuevamente vamos a esperar que si avancemos porque si veo que está bastante estructurado el temario y si se ve que se puede aprender ok cuando tenga preguntas no dude solo levante su mano y pregunte no hay problema vaya a veces generalmente al inicio si no me no activo mucho el micrófono porque a veces la la niña llora entonces lo que la llevan por el cuarto ya no deja de molestar entonces ahí si ya ¿tienes niños? ya no hay si esta una acá pero no es mía sino que es de la señora de acá donde vivo ah yo pensé que no no es mía es de mi señora no 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 es de la es de ella pero igual entonces solo cuando están allá al otro lado si ya no no hay mucho ruido por eso a veces no activo el micrófono pero si estoy atento no 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 hay problema igual va solo que alguna vez aunque lo dudo va a llegar anoche porque tenga algún inconveniente en el trabajo va por el tipo de trabajo también que es bastante pesado entonces eh me lograba tal vez extender va en el trabajo pero lo dudo va ahorita están bastante calmadas las cosas va pero a veces puede pasar va no se sabe a veces uno eh toca ahí emergencia va y en eso es complicado va porque no no se puede ir uno cuando es jefe ¿y eso dónde? ¿en Aguachapán o en Santa Ana? no aquí en San Salvador San Salvador aquí trabajo sí en San Salvador aquí en 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 Grupo Sardi trabajo es que le oí un poquito acento santaneco o chapaneco no tal vez de San Miguel va porque soy original de San Miguel ah ya ok de allá de allá soy de San Miguel entonces trabajo acá por el trabajo estoy acá en San Salvador mis cuñadas son de San Miguel ah son de allá ellos ahí se usa bastante la la J pero sobre todo la S como está de dónde es y todo eso pero si lo usan pero lo usaban bastante yo la vez pasada en el 2019 creo que fue antes un poquito antes de la pandemia estuvo estuve en un en un grupo acá en este mismo en San Salvador pero quizás que estaban comenzando en línea no sé pero estaba bastante no me no me no me agradaba mucho porque no tenían temas ni así como ahora que tienen los pdf ya ordenados en ese tiempo solo tomaban como una captura de un libro y empezaban era un montón eran como como 30 creo entonces solo relajo así estas yo las hago ah ya es que las tengan estructuradas ah ya entonces yo los hago y yo los estructuro sí porque sí se ve que están están bastante ordenados didácticos didácticamente están para para enseñar no como el otro que si el otro si un poco perdido andaba yo no me gustó por eso mejor dije yo que solo terminé el módulo ya no volví si no es de de llevarlo o sea de ir preparando cada día preparando cada día lo que se va haciendo porque sí es bastante trabajo créame se lleva uno toda la tarde haciéndolo porque por eso es que se están algunos errores ahí y todo pero pero se hace lo mejor para lo mejor que se puede dentro del tiempo que se tiene sí como para preparar una clase no es fácil va hay que tener bastante criterio a la hora de enseñar va porque en mi caso yo tal vez no no inglés va pero si da otras materias como matemática o física que sí son un poco pesaditas si no son ajá y también he dado instrucciones de equipos se encea algunos operarios que van entrando nuevos entonces me toca enseñar algunas cosas hay que estructurar una clase ordenada desde lo básico hasta llegar a lo que se quiere enseñar que ellos tienen que desarrollar entonces sí es bueno porque así se aprende mejor va que tener una estructuración didáctica a que como le digo yo así decepcionado con ese curso porque así yo si así un solo un solo relajo por el repas entonces todavía estoy viendo las clases de un día de esto porque pensé que no las habían grabado y si las habían grabado de aquí están ellos todavía y pues no no lo comparé va que así veo que está un poquito mejor ya comparado a lo que tenían antes si me llegaba entonces por eso si le he puesto bastante interés a querer aprender porque si quiero aprender porque como le digo ya estuve en prolingua estuve ahí seis meses pero como por el trabajo ya pasé de ser jefe entonces ya no podía ir presencial ya era difícil me ves algo a las seis de la tarde las clases eran de seis a ocho y ya no llegaba tiempo no cuesta más si ya por la trabazón en carro uno pero tampoco llega no llegaba más de media hora si no cuesta cuesta ok thank you very much gracias teacher ahí estamos entonces buenas noches buenas noches que descansen gracias see you tomorrow y me 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 Gracias.